Mucha gente cuando ingresa a la carrera a los dos semestres dice que no es lo suyo o al semestre incluso o antes de finalizar el semestre puede que se salgan entonces este es un curso que te va a dar en cuenta de que de verdad está seguro de la carrera puedes andar libremente por la universidad hay muy buenos profesores entonces todos los profesores lo explican a todos gracias a este programa entonces uno ya puede tener mayor conocimiento sobre qué viene siendo la experiencia de la universidad qué es lo que te va a exigir qué tan complicada puede ser y aquí ya vas a tener mayor experiencia para cuando ingreses a la carrera qué es lo que te van a preguntar qué vas a necesitar que la vida que vas a tener a partir de ahora ya que son muchas cosas las que cambiarán en esta etapa